He estado de Zacatecas, como te recuerdo, por donde yo voy Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras ¡Adiós! What's up gente, what's up, como andamos, como andamos Aquí, ando bien bañado ya, bien peinado Mi mujer se está maquillando Jani, tú no puedes maquillarte, tú así estás Escúchate Preciosa Ok, ¿qué está pasando? El día de hoy es martes, es mitad de semana ¿Y qué andamos haciendo en martes, bañándonos y cambiándonos cuando todavía hay luz del sol? Lo que está pasando, ¿es qué? Tú ni sabes Pues chingada, madre, estoy nervioso Vamos a ir a un evento de PBR PBR, la chingada La neta, yo nunca he ido Lo más cerquita que he estado es ver los stickers que dice PBR o en la televisión, pues sí, lo he visto Honey, ¿tú sabes cómo está ese rollo? ¿Ha sido ese rollo? No, la mera verdad, no tengo ni idea, yo no más sé que nuestra amiga, shout out to you Jessica, nos invitó So we're like, hell yeah, let's go ¿Por qué no? Es una oportunidad para bañarnos Yeah Para cambiarnos, es como a little date night Vamos a andar bien bañados, bien cambiados, bien vestidos And I'm so, so, so excited Yo estoy todavía en mi toalla, nomás que me puse para grabar Yo también estoy en mi bata Ya me lo termino de maquillarme Y ya nos tenemos que ir porque nos están esperando Así que, fulgation you guys No sé de qué se trata esto, pero ando emocionado I can't wait for you guys to see our outfits Y para que sepan, en mi canal, que voy a dejar el link en la descripción Estaba grabando, alistándome, fui a hacerme el pelo, me lo pintaron y todo el rollo Me dicen las pestañas y todo el rollo ¿Qué ves? Platicamos poquito, yiwiriwiri y zas Pero por lo pronto los voy a dejar porque ya vamos tarde Yep, let's go, vamos a acomodarnos ¿Qué pedo, mani? ¿Qué está pasando? No grabaste esta parte, pero lo reené con algo para que pienses que se tomara Ya no vi que saliera casi, pero bueno Ay, ya, primero las mujeres ¿Ese ya tomaron? Primero las mujeres, yo no miré Mira ya, esto se está quitando Yo voy a hacer las cosas bien A ver, vamos a la chinguña Bien, ok Ahí viene, ahí viene, échale viejo Un salsito Se va a poner viejo, ¿sí? Ya le iré A ver, a ver, a ver, a ver Me falta un elemento Franco, venga y no te hagas Una noche bien tranquila, ¿ok, Jemi? Ok, yo nunca he ido a estos eventos Aquí pues de pibe harto ese pinche pedo Pero Jessica se ha ido Jessica nos va a explicar un poquito Jessica, ¿de qué se trata esto de este show? Porque estoy nervioso y asustado Y ya ando pedillo Son de unos muchachos que asustan a los toros Por ocho segundos O sea, tienen que estar por ocho segundos Y tienen diferentes cosas Como hay payasos Hay, pues, diferentes shows Y el punto es que los muchachos se queden en los toros Por ocho segundos Ocho segundos, que aguanten arriba Que aguanten Se oye más fácil de lo que se ve hoy De lo que es Ya, porque yo el otro día me vivía una pinche vaca Y quise aguantar ocho segundos No me caí porque no reparó la buena Nomás salió corriendo No está fácil Ese pedo no está fácil Y ya ocho segundos Sería un pinche animal Que son Porque en realidad Los pinches toros son profesionales O sea Profesionales con profesionales Es otro pedo Y esos toros están Oh, pero no No sé cuánto pesan Pero como dicen Estamos hablando de casi una tonelada Pinches toros Porque son, bueno Están delgados Pero sí están grandes Vamos a ir a ver qué chingados Ok, déjenme les platico un story time Tuve que dejar la cámara Porque no sé qué nos está pasando Tiene fallas mecánicas Fallas en el sistema La primera vez O lo más cerquita Es que he estado yo De los toros de PBR Es cuando hace unos Pues hace mucho tiempo Cuando recién me dieron Mi permiso de trabajar Le estaba ayudando A mi concuño Él estaba en la cámara de seguridad Le estaba ayudando Y estuvimos un tiempo Como un mes O pasadito de un mes Allá por Chino En un rancho En un lugar donde Tienen trailers Chingo de trailers Y pegado estaba un rancho Todo el día Un chingo movimiento de vacas Y llevan Y traen Y cargan Y descargan Y estuvieron unos días Los toros Que iban a PBR Y se me hizo bien chingón Porque andaba yo bien emocionado Tomándoles fotos y videos Y les mandaba a mi familia Son los toros que van a PBR Y son todos los famosos Y la chingada Y andaba yo bien emocionado Y bueno Es lo más cerquita Es que he estado Así que Vamos a ver qué pedo Ahora Nos invitaron Y se dio Y vamos a ver qué chingado A ver qué termina esto ¿Qué ruedas loco? Qué chau ¿Qué pedo? ¿Ya vienes listo? Vamos tarde Pero ahí vamos Está bien por seguros ¿Las mujeres van a ir o no? ¿Las mujeres van a ir o no? No Aquí mal viene con frío Pero hay mal Yo no sé Yo no sé Yo no sé quién chingado Les dijo que no se trajeran chamarra No, yo traje Y a mí no me jude Es que yo bien preparada Es que el frío No iba a comer Pero mi mujer Y la mujer de este hombre Vienen bien valientes Es que no ocupan chamarra Dije Al rato le quito La chamarra a Jorge Y luego luego Jorge Esto no me lo va a quitar Esto no se despega Les estuvimos diciendo Dice y dice Llévense la chamarra Va a estar haciendo un chingo de frío Hay un frío exagerado ahorita Y que allá está más frío Pero La chamarra no combina con su aufe No pueden echarlo a perder Es un pedo Pero por sí o por no Yo no les voy a apretar mi saco Mira las bien bonitas Pero querían venir sin chamarra Está haciendo un pinche brillazo Aire y un pinche brillazo La chica ¿Cómo vienes? ¿Están congelados o estás bien? Mira Están bien preparadísimos ¿Y ustedes? ¿Se les chingan? ¡Abrásame cabrón! Nosotros queriendo ir al PBR a ver Y aquí afuera Nos dicen que no vayamos ni mal Nos quieren cancelar ¿Qué hago ahora? Ya no sé qué hacer ¿Te grito algo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué le dijo? Yo siempre la pejera de acá Estaba medio abierto Dijo ese güey está bien pendejo Pero bueno pues Vamos, vamos Me miró y Me reconoció Dijo ese güey está bien pendejo Y yo sí, sí ¿Qué está pasando Jani? ¿Qué está pasando? Ya vamos llegando Tenemos que entrar por seguridad El pinche pedo ya empezó allá abajo Ya un desmadre, un gritadero Los toros ya salieron Y nosotros Aquí mira Saliendo madre No sé qué chingado estamos haciendo aquí El maldito bici Sí Sí Hany ya empezó Ya vamos ¿Qué estamos haciendo? Ya vamos para acá ¿Qué está? Jessica ya empezaron ¿Qué pedo? Sí Esas dos son para Jessica ¿Para qué se pasa? Bien fumigadas No quieren andar echando viajes Bien fumigadas Bien ¿Qué vas a pedir? Agua ¿Adiós? ¿No vas a pedir alcohol? Agua Con limones ¿Cómo sí? Ya vámonos Vamos, firme Doble o nada, viejo Doble o nada Bien fumigada Como flaca de trailer ¿Tú qué te dice? Agua tranquilo Agua mineral Agua Agua Old fashion Tú eres burro, güey Sí sabes lo que estás haciendo, ¿eh? Ya empezó el pinche Ya empezó la fiesta Ya la música y todo Les madres Vámonos, güey Hi ¿Flore? ¿Flore? Ya te dije A dos manos Yo también No me avisaron Oh my god Oh my god Oh my god Hi Ani ¿Qué piensas, Ani? Oh, está chingón Está chingón, güey Oh my god Los toros se ven como conejitos Como brillan No, son profesionales No, no, no No, no, no Hasta los toros Son profesionales Ya Eso te lo pego Let's help me California Hey, Dakota Lewis just did his job Why don't we do our to make a little noise for it He's got it Yeah, honey Nos encontrado Oh my god What? Branko I still like the guy They're watching us Jesse Pantry calling for him Here we go Come on, Jesse He's got it Yeah Yeah Welcome back, Jesse Pantry Buddy Good I'm not letting you guys I'm not letting you guys Mommy!! I'm going to let you Hole Change everybody William WOOOOOO You didった Mamma George Come, come 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 No, no Espere Espere The first time Hi George ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 a ver 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 ¿cómo era? ¿qué está pasando? andamos en el chisme se pasa no más en eso viven ustedes ustedes this bulls got all the gas that Daylin needs can he do his job can he get there help and of course we are going to wrap along here in our head we are going to wrap 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 ya se acabo ya no hay gente ya se acabo este pedo ¿qué les pareció el desmadre? me encanta y 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 ¿Está bueno? Dos, tres, seis, una soda y la salchicha Y dos Ya están los amigos, ahí vienen El Uber llega en cinco minutos Le dieron flores Le dieron flores Si tiene corazón ¿Qué es esto? Aquí andamos en los hot dogs Es mi segundo, no pasa nada And then there's this Pinche Franco It's so cold, you guys Porque ya me dio su chamarra Y mi pobrecito anda sufriendo Wow, we gotta go No, no, es que luego se las come Y luego le hacen daño No, no, ni le muevo No, no, ahorita Gracias Estado de Zacatecas Como te recuerdo Por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Y sus guitarras ¡Ale! Oh, no, no, no No, 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 no